... Sí, junto al gobierno provincial y el apoyo del Banco del Chaco, con 10 cuotas sin interés, una semana para poder aprovechar tanto para los consumidores como para poder financiar nuestras ventas de los comerciantes, más de 6.300 comercios en toda la provincia, van a ser beneficiados a través de la tarjeta tuya para poder vender en 10 cuotas sin interés. Es decir, una iniciativa de la Subsecretaría de Comercio de la provincia, como les decía, apoyada por el Banco del Chaco y también, por supuesto, lo que lleva la Cámara de Comercio y Federación Económica para todas las cámaras del interior, son casi 6.300 comercios en toda la provincia que tienen tarjeta tuya y van a poder financiar sus ventas y, por supuesto, todos los consumidores de la provincia van a poder aprovechar y poder hacer su compra del Día del Niño en esta semana, del 15 al 21 de agosto, en 10 cuotas sin interés. ¿Cómo se están palpitando ya las primeras ventas con respecto al Día del Niño? Bueno, muchas expectativas porque tenemos también el Ahora 12 que se va a incorporar en la juguetería esta semana, así que son distintas alternativas para financiar y que es la única forma que el comerciante PYME puede hacer sus ventas en estos últimos tiempos, así que generarles la herramienta de las Cámaras de Comercio y de la Federación Económica es muy importante porque son acciones que se van llevando semana a semana para potenciar el consumo y, principalmente, que el consumo quede dentro de la provincia, que ese es el fundamento de las Cámaras de Comercio y apoyada por el Gobierno Provincial. Bueno, la tarjeta tuya brinda a los comercios adheridos, a todos los comercios adheridos de tarjeta tuya, un beneficio para esta semana del Día del Niño de 10 cuotas sin interés, sin costo para el comercio y va a estar habilitado para toda la semana el niño para todos los rubros de los comercios de toda la provincia, sin distinción del rubro, para que aquel niño que elija su regalo lo pueda comprar en cualquier rubro y de los comercios. Bueno, esto tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre. Sí, exactamente, el lunes 15 arranca la promoción hasta el domingo 21. Bueno, hay beneficios importantes con la utilización de la tarjeta tuya, ¿cuáles son estos beneficios? Y los beneficios son, en esta semana del Día del Niño, el esquema de promociones 10 cuotas sin interés, pero luego nosotros tenemos un esquema de promociones para todos los rubros, que arranca con un esquema de hasta 6 cuotas, con un descuento, que es lo que pone el comercio, y después tenemos 12 cuotas sin interés, y para los rubros más grandes, 18, 24 y 36 cuotas. En este caso, con el Banco del Chaco, y a través de la tarjeta tuya, estamos presentando la Expo Niño, del cual va a comprender durante una semana un descuento especial y un financiamiento para todas las familias chaqueñas que quieran, en este caso, adquirir en más de 6.300 comercios habilitados en 10 cuotas sin intereses, que entendemos que es un aporte, primero al consumidor, del cual va a poder financiar un obsequio para este mes del niño, y segundo, vamos a tratar, en lo posible, de sostener el consumo con los comercios locales de la provincia del Chaco, el cual genera mucho empleo en la provincia, y el cual nosotros tenemos una política muy agresiva, en conjunto con el Ministerio de Industria, la Subsecretaría de Comercio, de sostener el consumo en la provincia. Tenemos distintas acciones, de las cuales estamos presentando, estamos apoyando, y este tipo de iniciativas que tienen, en este caso, los comerciantes, la Federación Económica, nosotros trabajamos en conjunto con las distintas áreas de gobierno, como hoy la Nueva Banco del Chaco, de poder tener productos disponibles para, en este caso, sostener el consumo, el cual entendemos nosotros que es un gran aporte que realiza la provincia para el empleo y para trabajar en conjunto con las distintas áreas comerciales que tiene la provincia.